¡Hola Géminis! Hoy es sábado 3 de febrero de 2018 y la buena influencia de la luna en un signo actual muy compatible contigo te sigue envolviendo y te protege. Tu carisma está en alza esta semana y también tu lado más sensible. Ciertas personas interesadas y manipuladoras se te van a acercar para ensalzar tu ego y lograr sus propósitos. Los buenos amigos no son aquellos que siempre nos están aplaudiendo. Escucha también las críticas constructivas y te irá muchísimo mejor. Existen formas sutiles de manipulación. No te dejes envolver por ese tipo de personas que se acercan como lobos vestidos con piel de oveja. Estás muy dado o dada a confiar enseguida en la gente, sobre todo en desconocidos, así que tendrás que empezar a aplicar algún tipo de filtro porque si no acabas pagando tú los platos rotos. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud no te impacientes si no notas resultados inmediatos a los tratamientos médicos. No olvides que la mayoría de los medicamentos suelen trabajar por acumulación y tu constancia es indispensable. Ni se te ocurra tomar ninguna decisión médica sin haberla consultado con tu médico. En el trabajo en esta próxima semana habrá muy buenas noticias para los que estéis desempleados o los que estéis esperando el resultado de alguna entrevista laboral en estos momentos. El ciclo actual que se ha iniciado hoy con el tránsito de la luna augura lo mejor en ese sentido para esta próxima semana. Y ahora en el amor sabrás hacer lo que te corresponde y si cometiste algún error o dijiste lo que debiste haber dicho o no lo dijiste, ahora sabrás cómo recuperar el terreno perdido y avanzar mucho más. Tu signo es intuitivo y perceptivo y te alertará en todo momento a la hora del amor, así que no deberías tener ningún problema en eso. Sigue con tus instintos que están totalmente acertados. Si tienes pareja no te relajes demasiado. Confía pero no te relajes. Y si no tienes pareja sal, diviértete y fluye con el entorno porque es el único secreto para que alguien pueda fijarse en ti porque tu energía es la que marca el ritmo. No la vemos pero está ahí. Hasta mañana Géminis. Disfruta de tu día. ¡Gracias!